¡Hola hermosos! Y bueno, continuamos con lo que es la serie de videos de lo que era la caja gigante que encontré en Goodwill, de cosas de Barbie. Venían otras cosas también, otro tipo de juguetes, pero por la mayoría vienen muchísimas cosas de Barbie. Vamos abriendo por separado. Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsitas. Estas las voy a estar abriendo juntas. Estas las voy a abrir sola, estas las voy a abrir sola y estas las voy a abrir juntas. Porque viene ropa, accesorios, accesorios, como podrán ver. Vienen muchísimos accesorios. Así que, esto que me lo traen mucho, lo voy a abrir juntos. Pero pues, así que van a ver tres videos diferentes. Si quieren ver qué vienen, quédense y pues, ¡empezamos! Y bueno, hermosos, en este video, este es el último de esta gran caja que encontramos. Viene esto, viene esta bolsita llena de accesorios. Así que, bueno, vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Se ve que vienen muchísimas, muchísimas cosas. Así que, pues, me emociona ver qué hay. Empecemos ya. Ok, so, lo primero que viene es esta, que viene siendo una almohadita de Barbie. Está linda. Y luego viene este, que es un estetoscopio, no. I don't know, no sé. Tiene este como para la doctora, para una Barbie enfermera. Viene un par de ganchos. Viene esto, que viene siendo como una bolsita de algún tipo. No sé de qué Barbie es, pero, bueno, viene una bolsita. Viene esto, que este puede ser de algún tipo de mueble de Barbie, más no estoy segura de qué mueble. Pero, pues, bueno, lo voy a guardar, a ver por aquí de qué es. Y viene este, que, qué es esto, espagueti. Ah, no, cereal. Vean, es cereal. So, viene un cereal. Y trae aquí la cosita para que no se caiga de la mesa. Y viene una bolsita. Vienen todos estos ganchos. So, sí, vienen un montón. Vienen rosas y vienen en plateado. Así que, bueno, vamos a poner todos los ganchos acá. Viene esta, que es como una estatua de Barbie. Como un trofeo. Está muy bonito. Es un trofeo y es en plateado. Y viene una botellita de agua. Viene un platito. Viene esto, que son unas como rosas. Una casuelita. Azul. Vean, viene una gatita. Ay, qué bonita esta. Viene una gatita. Y viene un platito. Que podría ser el platito de la gatita, a lo mejor. Vamos a ponérselo aquí. Y viene un tapetito. Como para la regadera, podría ser. Y viene este, que este, si mal no recuerdo, es de Woodseas. Y es como un caballito. Caballito para que jueguen. Podría ser para el cuarto de los niños, a lo mejor. Pero sí, es un caballito. Rocking horse. Y viene este, que me encanta este. Este me va a servir para la bebecita de Barbie, para que juegue. Pero vean, qué bonito está esto. Esto creo que es de Woodseas. Pero igual, puede ser utilizado por favor. Entonces, bueno, viene este. Y es un juguete bien chiquito. Este me encanta. Y viene una manzanita. Y viene este, que es como una, tipo, loción, a lo mejor. O un, que, o para lavar las vasijas. Sí, es para lavar las vasijas. Tiene burbujas ahí, no había visto. Very cool. Y viene esto. ¿Qué es esto? Esto abre. Oh, vean. Es un maquillaje para Barbie. Oh, my God. Ok, qué padre. ¡Miren eso! ¡Qué bonito! Es un maquillaje para Barbie. Es diferente a los que tengo. Porque sí tengo algunos maquillajes, pero ese es diferente. Qué bonito. Y viene esto, que es una... Jalea de fresa, o mermelada de fresa. Díganme ustedes cómo la conocen. Yo la conozco como jalea. Bueno, acá es que acá es jelly. So, jalea. Y viene un collar. Viene una corona. Muy bonita. Como es la corona. Y viene esto, que viene siendo como unas, este... Como un florero. Ah, creo que estos van aquí dentro. A ver. Sí, vean. Esto entra aquí. Voy a traer una agujera aquí, entonces esto entra aquí. Y luego esto se puede poner como en una mesa o así. Y viene este. Que es como para que coman los perros. O el gato. Voy a quitarle este. Creo que es para los perros. Y vienen estos, que se los muestro juntos porque pues son iguales todos. Y viene esto. Estos creo que vienen siendo... Porque estos son de Barbie. Si alcanzan a ver ahí, dice Barbie. Y en este también trae el dibujo de Barbie. Y en otro video, de hecho, me salió también otra de... Así parecida a estas, pero es otro... Es como para la cera de pelo, me parece. Entonces, estos creo que son para la Barbie. La que es como una cabeza y la puedes peinar y así. Creo que para eso es. Viene esta. Es una miel. Se pueden ver ahí, trae una beehive. Vean eso. Tiene como un calzoncito. Vean, chiquito. Qué bonito. Y viene esto. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Ah, un juego. Para juego de video. Vean. Viene un remote como para jugar videos, videojuegos. Tiene un control. Qué padre. Ese no tiene ningún control. Está padre. No lo voy a hacer aquí. No, aquí. Y viene un pan. Y viene una bolsa. Que tengo una parecida a esta, pero creo que es diferente a la que yo tengo. Y viene esta bolsa. Está muy bonita. Negro con rosa. Trae un muñito acá. Y trae un corazón. Viene este, que es como una tacita. Vean. ¿Viene una pasta dental? ¿O será una crema? ¿Qué es? Díganme ustedes. No sé. Yo no sé. Y viene este, que viene siendo como un botecito. Este es de Woodseas. Pero sí, es un botecito. De hecho, viene en dos. Viene otro en otro color. Entonces, sí. Viene siendo como comidita, como latitas. Puede ser jalea y a lo mejor, ¿qué? Especias. Y viene la cucharita. Y esta también es de Woodseas. Esta la reconozco porque yo les digo que compré el set de cocina de Woodseas. Y venía eso. Viene una bolsita en forma de corazón. Que vean, es como muy parecida a esta. Pero, esta es en corazón. Y esta es como cuadradita. O rectangular. Viene esto que viene siendo del set de Minecraft. Que de hecho me salieron algunos otros. Como pueden ver, acá tengo otros. Y bueno, vienen esos. No sé si es el set de Minecraft. Y de hecho me salieron los muñequitos también en otro video. Y estos, vean. Ven aquí. Ven, así. Estos son como que el set de Minecraft. Está padre. Pero bueno, es bueno aquí porque no salió en esta bolsita. Viene esto que no tengo idea qué es. Así que si ustedes saben qué es esto. Pues, díganme. Porque esto sí no tengo idea. Y viene esta. Que viene siendo una secadora para el pelo. Blow dryer. Una leche o crema. Viene un osito. Este está perfecto para la bebé. Viene un jugo de limón. O una limonada. ¿Qué será? ¿Jugos de limón o limonada? Viene otra bolsita en forma de corazón. Viene esta. Oh my gosh. Qué bonita. A ver, ¿qué se le queda? No, no sé. No, creo que no. Vean. Viene esta. Qué bonita. Ay, trae un calzón acá. Venía esto pegado atrás de ella. Es igual a este. Vean. Pero vean qué bonita está. Es morenita. Ah, ¿qué es esto? También trae algo pegado acá abajo. Este, está súper linda. Y de hecho vienen unas botitas aquí. Vean, vienen esas. Pero no sé si son de ella. ¿Serán de ella? Vamos a ver. ¿O serán de una Chelsea? ¿O son de ella? No sé si serán de ella. No, correo. No le entran. No, creo que no son de ella porque no se los puedo meter. Pensé que eran de ella, pero no. Pero está bien bonita. Está súper bonita esta muñequita. Me encanta. Vean, y trae como una trenza acá. Oh my gosh. A ver, esta me encanta. Y bueno, vienen esas botitas que estas entonces son... Estas supongo que deben de ser para Chelsea. Pensé que eran de ella, pero no se los pude meter. A menos que... O díganme si son de ella y a lo mejor se las meto a fuerza. Y bueno, viene este que viene siendo como un... ¿Qué? Un vasito. Alguna... Sí, como un vasito. Un jarroncito. Y viene esta que viene siendo otra de estas. Como esos tres. Viene esta, vean. Es una mostaza. This is cute. Una mostacita. Viene otro gancho. Un teléfono. Un control remoto. Podría ser un control para la televisión. Sí, es un control para la televisión. Ah, sí, porque acá está el control del videojuego y el control de la tele. Y viene la mariposa. Yay. Esto me salió en otro video. Y voy a subir la cámara para mostrarles. Esto. Y lo he ido formando en varios videos. Y me faltaba una cosita para él. Y vean, ya lo logramos. Es como una sillita para los bebés. Y traía estas cositas aquí para sentarlos. Está lindo eso. Pero no sé qué vaya aquí. Si ustedes... Ya encontré qué es. Vean, aquí está. Y es. Viene así para sentar al bebé. Y aquí está la comidita. Como que ya mancharon y tiene esto. Oh my gosh, qué bonito. Viene un cubito. Del ABC Dyer para los bebés. Viene una tacita. Esto creo que es de Woodsy's porque esos están bien chiquitos. Vean, viene una zonaja. Viene una zonaja súper chiquita. Y vean, viene también un patito. Todo esto se me hace que es de Woodsy's porque lo veo muy chiquito. Viene este, que es un jabón. Dice la S de soap. Y viene este. Este está muy lindo también. Este es como para... Para lo que es la regadera. Vean. Y unos huevos. Otro plato. Esto. Es una toallita. ¿Qué más? A ver. Una comida. Y esto. Y esto. Y viene esto también, que es un como librito. A ver, vamos a ver. En serio, y a alguien le rompieron su corazón. Entonces dibujó algo triste. Miren, unos zapatitos. Unos flats. Son de Barbie. Very cute. Viene otra copita. Viene un cepillito. Unos platitos. Viene esto. Una comida para el perro. O para el gato podría ser. Unos huevos. Otra bebida de estas. Vean qué bonito. Viene un pastel como de bodas. Porque es así como blanco, muy elegante. Y viene este que puede ser como una botellita. Una botellita de champú, a lo mejor. Y viene este vasito. Vean, trae como si fueran hielos en la parte de arriba. Con un popote. Y esta. Y esta. Y esto más. A ver, ¿esto qué es? Oh, vean. Es una laptop para Legos. Es una laptop. Pero vean, es para Legos. ¡Qué chiquita! Esta está genial. Wow, esta está muy padre. Viene otro cubito. Para que puedan los bebés. Viene este que es de la Doctora Juguetes. Porque de hecho, en el otro set me salió las otras partes. O esta es de la Doctora Juguetes. Viene un labial. Y al parecer viene un labial que alguien hizo. Vean. ¡Qué imaginación! ¡Qué bonito! Me encantó que alguna niña en su momento haya hecho eso. Y bueno, vienen también unas manzanitas. Y unos tomates. Viene esto como un jarrón. Very cute. Vienen algunos platos. Viene esto que viene siendo como una cremita. ¡Vean! ¡Viene un atún! ¡Oh, cute! Eso me encantó. Viene un osito. ¡Oh, my gosh! Este me encanta. Vean. Viene un tipo teléfono. Como un celular. Y viene así como que trae la agarradera. Y lo abres y es así, ¿vean? Es como si fuera un celular. Creo. Very cool. Vienen estos que son unos... ¿Qué son estos? Como unos dibujitos. Si reconocen esas piezas me dejan saber. Eso sí no sé qué es. Pero bueno. Vienen esas. Unas como para medir. Como para hacer pasteles. Oh, sí, vean. Esa es la tapita de este. Eso es un labial súper grande, pero vean. ¡Oh, cool! Y viene este. Que es un... Un vasito. Una cuchara. Un... Radio despertador. Una jarra. Viene esta. ¿Qué será de esta? ¿Podría ser? Sí, vean. Es la tapa de aquí. Very cool. Viene este. Otro platito. Para batir y para... Y la cucharita. Este. A ver, o no. A lo mejor este es de acá. A ver. Estoy confundida. O este podría ser de aquí. No, porque se va a atorar. No, esta va a ser de aquí. Esa es la tapa de esa. Es que vean. Viene este. Que es como un labial. Pero... Pensé que esa era la tapita. Pero no. Viene esto. No sé. Y bueno. Viene también... Vienen unas como cucharas. Tenedores. Voy a agarrarlos todos. Porque son un montón. Vean. Cucharas. Tenedores. Cuchillos. Very cute. Vienen muchas cositas. Viene esta. Para los pasteles también. Un cepillo. Y un peine. Y estos son como para Woodsy's. Porque vean el tamaño de los de Barbie. Y vean el tamaño de este. Estos son como para los Calgary Creators. Woodsy's. Alguna cosa así. Son súper chiquitos. Ay. Qué padrísimo. Viene un cepillo de dientes. Este es perfecto para Chelsea. Porque Chelsea no tiene cepillito. Bien chiquitito. Y viene este. Que este puede ser como para uno de los perritos. De hecho bueno. Se lo voy a poner a esta mientras. Pero me salió otro perrito. Y no traía collar. Y vean. Este es como un collar para perro. Pues creo que este es para el perrito ese. Que me salió sin collar. Viene este que viene siendo unos chícharos. Es parecido con el de atún. Y viene este que también es como de chícharos. Otro tenedor. Vienen unos zapatos. Very cute. Vean. Viene un. Una pluma. En forma de perro. Vienen unas zanahorias. Y viene esto. Que de hecho en otro video me había salido otra de estas. Y creo que es igualita. Si no me equivoco. Es como para poner los platos. Y así vean. Como para poner los platos supongo. Y viene esto. Que. Que es esto. No se que es esto. Ah. Una inyección. Para la doctora. O para Barbie. Cuando se enfermean y le van a poner una inyección. Esperen eso. Y vienen unas tijeritas. Wow. Estas me encantan. Estas me parece que son del set. De lo que es la escuela. Que me viene ese set. Entonces creo que es de ese set. Y viene esto. Que es esto. Oh wow. Vienen la laptop para Barbie. Vean. Si. Y. Eso si. Se vieron la laptop. Muy padre. Y viene. Otro pan. Un. Perfumito. Viene una almohadita. Que esta dice. Betat. Pero pues igual. Funciona para cualquiera. Vean esta que bonita. Viene una bolsita. Está un poquito de allá de acá. Pero bueno. Igual se puede poner. Y trae como cadenita. Así como. No se fuera una bolsa real. Y viene este. Ah. Viene otro cepillito de dientes. Vean. Vienen dos. Ay. Que padelísimo. Vean. Puede ser uno Annie. Uno para Annie. Uno para Chelsea. Vean. Miren dos cepillitos. How cute. Y viene esto. Lo que les iba a mostrar ahorita. Creo que este viene siendo de. Uy. Se viene de eso. Este. Del mismo set este. Porque trae agarradera y así. O puede que sea de esa misma. De ese mismo set. A lo mejor. Y bueno. Viene otro huesito. Y ya. Lo último. Es. Esto. Y pues es pedacería. Esto creo que no es de nada. Pero sí. Nos salieron cosas súper padres en esta ocasión. Wow. No sé ni siquiera cuál es mi favorito. Creo que de todo este set. De aquí. Esto. De aquí. Que les voy a mostrar. A ver. Les muestro. Creo que esto es mi favorito. Porque está perfecto para que juegue la bebecita de Barbie. Me parece que esto es de Woodsy. Si no me equivoco. Pero vean. Viene esto. Viene el patito. Viene la zonaja chiquita. Y viene esto. Entonces. Me encanta este set. Para que juegue la bebé de Barbie. Hay mismas cosas muy bonitas. Me encantó ella. Está súper bonita. Los cepillitos de dientes estos. Esos me encantaron. Están súper súper chiquitos. Perfectos para Annie y Chelsea. Pero sí. Creo que. Esos fueron mis favoritos. Déjenme saber ustedes. Cuáles fueron sus favoritos. Y aparte. Estoy súper contenta. De haber completado ese set. Porque. Quería eso. Quería completarlo. Y pensé que ya no iba a alcanzar. Y en el último video. Me salió lo que faltaba. Así que. Wow. Súper súper padre. Pero bueno. Mis amosos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Y pues. Nos fue muy bien. Nos fue muy. Muy demasiado bien. Esta vez. Así que pues. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye. Chau.